Música No puedo, no puedo, no puedo, no me quedan en tu amor Lo que hay que decir aquí es Pero yo no sé, pero yo no sé No puedo, no puedo, no me quedan en tu vida Lo que hay es que de él Pero yo no sé, pero yo no sé No me das malo, no me das malo No me das malo, no me das malo